los deportes en ORT Noticias. Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal de Vázquez? Muy buenos días, te vuelvo a saludar con mucho gusto en esta mañana, es martes y ya tenemos lista la información en este segundo bloque de la información deportiva. Estamos en la tercera hora ya de esta edición, son las ocho de la mañana con once minutos, ocho con once, la temperatura nos marca todavía doce centígrados en Ciudad Victoria, está muy frío, en Mante tenemos trece y en Soto La Marina se mantiene en los catorce, está pendiente de la actualización de todo esto con Heleno Bojel en la información del clima. Comenzamos y vamos a hablar del corre, el equipo que dirige el maestro Carlos Reynoso, tiene programada una semana interesante y muy completa dentro de esta fecha FIFA que obliga a una pausa en estos días en el calendario oficial, esto posterior también hay que recordar al receso que por reglamento tuvo el equipo azul naranja. El día de ayer comenzó en el centro de formación con trabajo físico y técnico bajo las indicaciones del maestro Carlos Reynoso y su cuerpo técnico buscando afianzar al plantel de cara rumbo al cierre de la campaña del circuito de ascenso después de haber ganado días de trabajo poniendo en el tono que desea Reynoso para lograr la calificación. El trabajo de esta semana también se define de la siguiente manera, el día de hoy en el centro de formación a las nueve horas para el día miércoles hay doble sesión por la mañana en el mismo escenario a las ocho horas y por la tarde en el martes a las diecinueve horas para el jueves y viernes el equipo vuelve al Céfor a las nueve horas y el bueno tanto jueves y viernes será a las nueve de la mañana cerrando el sábado en el estadio a las ocho horas muy temprano el sábado tendrá actividad el equipo de casa entrenando en esta fecha FIFA que tendrá para correr caminos un convocado el caso de Fidel Escobar por la selección de Panamá fue convocado el defensa panameño que milita en el corre hablando de la selección mexicana el curioso viajó Gerardo del Tata Martino desde la Ciudad de México con solamente dos dos seleccionados de los convocados ya los demás se tendrán que ir integrando bueno de hecho se han estado integrando en las últimas horas de cara a los dos compromisos que va a sostener el equipo nacional el equipo tricolor vamos a tener continuidad en el tema de la de la cobertura de la concentración del equipo del equipo mexicano en esta fecha FIFA que tendrá dos encuentros como ya lo hemos aquí apuntado de manera oportuna vamos a mantenernos dentro del plano del balompié hablábamos de los tiburones rojos del Veracruz en la primera parte de los deportes reiteramos en este caso sin ir en un análisis más profundo sino simplemente darle a conocer como ayer lo habíamos platicado después de la derrota ante el equipo de León tiburones rojos ya es el que el equipo que desciende oficialmente a la liga de ascenso MX si le reitero hay descenso pero lo que dentro de la regla se modificó para los dos años estos que se habló de que no habría descenso tenía una condición y la condición es si siendo deportivo eres el último en la porcentual desciendes pero para permanecer tienes una oportunidad pagando 120 millones de pesos estos 120 millones de pesos irían 60 para la Federación Mexicana de Fútbol para la liga MX para proyectos deportivos los otros 60 millones estarían destinados para entregarse al equipo que si no tuviese certificación quedara campeón de temporada en el ascenso MX si no los 120 millones se van directos a la liga así es como está hasta este momento independientemente que puedan cambiar las reglas y de todo lo que pudiera también tener dentro de este tema pendiente en agenda ¿Por qué? Porque pudiera ser que un equipo que del ascenso terminara campeón de temporada y no tiene certificación obviamente no puede ocupar la plaza que dejar el equipo de los tiburones rojos del Veracruz o ocuparla como tal si en caso de que tiburones rojos no quisiera pagar porque esto es importante entonces ¿Qué sucedería? Bueno pues estaría tal vez accediendo a algún equipo ofertando alguna cantidad de dinero para poder estar en la máxima categoría no está contemplado dentro del reglamento por lo menos de lo que tengamos conocimiento de que se haya informado está todavía con mucho pendiente en agenda repito este tema y le daremos seguimiento oportuno para que usted esté pendiente de todo por otra parte buenas noticias porque siempre para cuando un victorense le va bien pues hay que aplaudirlo y sobre todo cuando estamos en esa idea y ese impulso de que salga adelante Carlos el Gullit Peña llegó a un acuerdo para jugar con el GKS Ticci de la segunda división del fútbol de Polonia el mediocampista de veintiocho años pudo desligarse del Rangers de Escocia quien era dueño de su carta toda vez que el director técnico Steven Gerard el entrenador de este equipo de ejes originales de Glasgow le informó que no entraba en planes para esta temporada entonces el Gullit Peña tuvo ofertas del fútbol mexicano también pero decidió aceptar la de la segunda división de Polonia le deseamos éxito más allá de lo que se pudiera haber hablado o que todavía esté en agenda pendiente con Carlos Peña respecto de lo extra cancha lo más importante termina por ser que vuelva a obtener ese o vuelva otra vez a traer a la memoria esa ese nivel futbolístico que independientemente de que lo haya o no dejado ahí lo tiene y seguramente va a sobresalir le deseamos éxito a Carlos Peña en Polonia por otra parte cuando el reloj avanza son las ocho de la mañana con dieciséis minutos bueno pues vamos a hablar de la información de las grandes ligas del béisbol de los Estados Unidos ya cambió el uso horario allá en la unión americana entonces esto en los deportes profesionales tiene una diferencia también en cuanto a su realización con el tiempo del centro de México por ello muy temprano por ejemplo los Marlins del Miami van a estar enfrentando a los meses de Nueva York a las once de la mañana y a la misma hora Yankees contra Devil Reyes los Red Sox contra los Toronto Blue Jays Pirates de Pitbull contra los Tigers de Detroit los Astros de Houston contra los Phillies de Filadelfia Orioles de Baltimore contra los Twins de Minnesota los Atlanta Braves contra los Nationals de Washington todos estos partidos son a las once de la mañana con cinco minutos tiempo del centro de México para el mediodía pasado dos de la tarde con cinco minutos Milwaukee Brewers contra los Rangers de Texas los Cubs de Chicago contra los Mariners de Seattle y los Kansas City Royals contra los Cubs de Chicago pero con otra novena hay que recordar que no en este en esta modalidad que se utiliza en los campamentos previos en la pretemporada al inicio de la campaña de grandes ligas se utilizan varias novenas para que todos los equipos vean actividad entonces como todos trabajan en esta misma dinámica y en este mismo tenor entonces permite que los equipos puedan diferenciar sus partidos o incluso jugar a la misma hora con diferente roster con diferente line up con diferente staff de picheo y las reglas obviamente son distintas en cuanto a una temporada regular en la NBA también habrá partidos también por lo mismo inician muy temprano a las 17 horas en el básquetbol profesional de los Estados Unidos los Hornets van a enfrentar a los Philadelphia 76ers Hawks de Atlanta van contra los Rockets Minnesota Timberwolves contra los Golden State Warriors los Bucks de Milwaukee contra los Lakers de Los Ángeles Kings de Sacramento contra los Ducks de New Jersey y los LA Clippers van a enfrentar a los Pacers de Indiana son los partidos para la jornada del día de hoy 19 de marzo en otras notas bueno pues que tienen que ver con los regionales que ya tienen día y fecha bueno no vamos a hablar de de algo que platicamos más temprano sí porque creo que dentro de lo que es el camino rumbo a la selección de tiro bueno rumbo a la Olimpíada Nacional y Nacional Juvenil dos mil diecinueve ya hay una selección de tiro para Tamaulipas que va a participar en el regional el cual se va a desarrollar en Satillo Coahuila del cinco al siete de abril entonces los representantes que son en las diferentes categorías tanto infantil recurvo cadete recurvo compuesto también en las categorías A B y C y también en las varonil y femenil bueno pues es una buena representación que se encuentra distribuida entre representantes de Ciudad Victoria Tampico y Reynosa son los que prevalecen dentro de este tema y muchos más son de Victoria y de Tampico hay que reconocerlo todos ellos compitieron ante los mejores exponentes del estado y con ello lograron avanzar al regional con un importante apoyo por parte del Instituto del Deporte que preside Carlos Fernández Altamirano y que ya tiene pues esta representación del de tiro con arco rumbo al regional en esta en este camino hacia la etapa final que es el examen se puede decir así donde los los mejores atletas de alto rendimiento de cada estado van a representar a sus diferentes entidades en la Olimpíada Nacional y Nacional Juvenil dos mil diecinueve bien pues en este momento son las ocho de la mañana con veinte minutos hasta aquí la información deportiva vamos a una pausa comercial y regresaremos con más Claudia Vázquez de espera para seguir aquí con toda la información en ART Noticias buenos días Música 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 Música